Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, tiempo de crisis, tiempo de bendición. Ese es el título de nuestra primera charla. Les invito como de costumbre a que si tienen la posibilidad, tomen algunos apuntes, algunas ideas. Hoy vamos a tener también espacio para preguntas de ustedes. Tal vez con lo que vamos a comentar, te surgen algunas inquietudes, algunas preguntas, vamos a tener tiempo para ello. Pero para que nuestras preguntas sean lo más provechosas posibles, es bueno que tomes apuntes de lo que vamos a decir. Te repito, el título de nuestra primera reflexión es, tiempo de crisis, tiempo de bendición. ¿De dónde vendrá la palabra crisis? Mira, la palabra crisis viene de un verbo griego. Viene de ese idioma tan antiguo y tan hermoso, que está en la raíz de tantas palabras nuestras en castellano. Y ese verbo griego, lo que significa es juzgar, en el sentido de decidir, tomar una decisión, resolver un caso, esclarecer la verdad sobre algo. Eso es lo que quiere decir el verbo griego para crisis. De manera que una crisis es el momento de la verdad. Eso es lo que significa crisis. El momento en el que la verdad sale a luz. Así como en un juicio, en un juicio bien hecho, lo que tiene que salir a luz es la verdad. Esta persona es inocente o es culpable. ¿Qué tal que sea culpable y la declaremos inocente? ¿Qué tal que la persona sea inocente y esto sería todavía más grave y la condenemos? Entonces tiene que salir a luz la verdad. El tiempo de crisis es el tiempo de establecer la verdad. Segundo, tengamos en cuenta, amados hermanos, que cuando hay dificultades, el ser humano muestra lo mejor que tiene y lo peor que tiene. Así que podemos esperar que también en esta crisis van a aparecer algunas cosas muy buenas y heroicas de los seres humanos. Pero no nos extrañe y no nos escandalice y no nos haga caer. Que también pueden aparecer algunas cosas muy malas. El accidente de transporte más famoso de la historia de la humanidad es el hundimiento del Titanic. Sabemos lo que sucedió. Allá por el año 1917, me parece que fue, estaba este barco que se supone que venía atravesando el Atlántico Norte y tenía que llegar a Estados Unidos. Pero golpeó una montaña de hielo, lo que llamamos un iceberg, y se hundió. La historia la conocemos todos. Cuando se estaba hundiendo el Titanic, pues la gente estaba afrontando la peor crisis de su vida. ¿Por qué? Porque es una crisis de vida o muerte. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal vez no vamos a salir con vida de esto. Y se recuerda entonces que cuando se estaba hundiendo el Titanic, hubo muchos actos de cobardía, muchos actos de violencia, muchos actos de traición, muchos actos de egoísmo. Lo peor del ser humano salió a luz. Pero también hubo actos de nobleza, actos de generosidad, de coherencia, de verdadero heroísmo. Cuando tenemos una crisis, sale lo mejor de nosotros, y también sale lo peor de nosotros. Podemos decir que en este momento, como en otras etapas de la humanidad, casi podemos decir como planeta, como raza humana, estamos afrontando una crisis. No es la peor. Podrían suceder, solo Dios lo sabe, cosas más graves o menos graves. En este momento lo que más nos interesa, porque no tenemos más elementos, lo que más nos interesa no es decir que la crisis es gravísima o que es muy leve. No. ¿Sabes qué es lo que nos interesa? Aprender a vivir este tiempo. Y vivirlo con sabiduría. Y para vivirlo con sabiduría, lo primero es recordar que en toda crisis, siempre surge lo mejor, pero también surge a veces lo peor del ser humano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recordemos momentos muy difíciles. Y recordemos lo que sucedió. Los apóstoles tuvieron que pasar por una crisis que fue demasiado para ellos. Cuando llegó el momento de la cruz, esa fue una crisis. Porque ya no es el pueblo aclamando y diciendo, Osana al hijo de David. No, no, no. Ahora era el pueblo gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y cuando llegó ese momento tan difícil, ustedes saben que los apóstoles no pasaron esa prueba realmente. Huyeron de manera cobarde. Hubo en cambio una mujer que sí pasó esa prueba y que estaba de pie frente a la cruz. Esa mujer se llama María. María la madre del Señor. De hecho, debo decir que a las mujeres parece que les fue mejor en la crisis. Suele suceder. A las mujeres les fue mejor porque junto a la cruz quienes estaban, mujeres, y el apóstol San Juan. Pero lo del apóstol San Juan, que no se ponga él bravo conmigo, ¿eh? Pero lo del apóstol San Juan da que pensar. Porque él estaba ahí, pero es que él era pariente del sumo sacerdote. Entonces él más o menos se sentía protegido por ese lado. Los demás apóstoles, todos lejos, no pasaron esa crisis. María nos muestra cómo se puede pasar una crisis. Y qué interesante lo que nos dice el apóstol San Juan. Estaba ella y estaba de pie. María de pie frente a la cruz, venciendo el momento difícil. Es un ejemplo para todos nosotros, discípulos del Señor. Es un ejemplo para todos nosotros, hombres y mujeres. María en el momento difícil. Ahora les cuento algo de mi familia. Mi papá trabajó muchos años como funcionario público. Él pertenecía a un organismo de control de allá de mi país, Colombia. Allá eso se llama la Contraloría. Y se supone que tiene que vigilar el gasto de los dineros públicos a distintos niveles. No parece que sea el trabajo más amable del mundo. Bueno, ahí estaba mi papá. Como pasa en muchos de nuestros países, tristemente, en cierto momento se necesitó el puesto que tenía mi papá. De seguro, para pagar una cuota política. Así sucede. De modo que, de un modo inesperado, de una manera inesperada, mi papá se quedó sin trabajo. Mi papá era la única fuente de ingreso para la familia. No teníamos más. Mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, ella murió hace 10 años. Mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, se dedicó con toda la devoción de las mamás más amorosas. Se dedicó a nosotros. Así que, ella, pues no proveía en términos económicos. Nos dio todo. Nos dio vida, nos dio amor, nos dio salud, nos dio fe. Pero dinero venía únicamente por mi papá, y mi papá se quedó sin trabajo. Eso se llama una crisis. Esa es una crisis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y yo le he escuchado varias veces la historia de mi papá. Él vive todavía, mientras el Señor lo quiera, agradecidos con su vida. Mi papá llama por teléfono a mi mamá. En aquella época no había celulares. Teléfono público. Llama por teléfono a mi mamá y le cuenta lo que acaba de suceder. La primera respuesta de mi mamá retrata lo que es el corazón de una mujer creyente. Primero, la fe absoluta en Dios. La expresión de ella, que se quedó grabada en la memoria de toda mi familia fue, de noches más oscuras nos ha sacado Dios. Esa fue la primera expresión de ella. Y fíjate que lo está diciendo una mujer que tiene cuatro hijos. Éramos pues papá, mamá, cuatro hijos, son seis bocas para alimentar. Y ella, sin tener idea, sin tener idea de cómo podría venir una solución, ella ya proclama la fe en Dios. De noches más oscuras nos ha sacado el Señor. Se me viene a la memoria lo que dice la carta a los hebreos, en el capítulo 12, donde dice la fe es garantía de lo que no se ve. Y nosotros, aunque no veamos en este momento qué es lo que Dios está haciendo, lo primero es proclamar la fe. No sé a dónde me estás llevando, no sé por dónde me vas a llevar, no sé con quiénes voy a caminar, no sé qué va a suceder conmigo, pero sí sé una cosa, que tú sigues siendo Dios y que yo sigo siendo tu hijo, yo sigo siendo tu discípulo, yo sigo siendo tu servidor. Esa fue la primera respuesta de mi madre. Y este lenguaje, no porque sea ella, sino porque se trata de que es el lenguaje de la fe, ese es el que tenemos que proclamar nosotros. Sobre todo para tus apuntes, quiero que escribas esto, por favor. Primero va la proclamación, y luego, y luego, solamente luego, la claridad. Primero la proclamación, y luego la claridad. Cuando mi mamá dijo, y te insisto, no es porque sea mi madre, ni mucho menos, pero cuando mi mamá dijo, no te preocupes, de noches más oscuras nos ha sacado el Señor, cuando ella dijo eso, en ese momento, ella no veía, no veía, ella no sabía, pero ella proclamaba. Primero va la proclamación, mis hermanos. Primero hay que proclamar. No estoy, no me gusta tanto el verbo declarar. Hay gente que utiliza demasiado el verbo declarar. Yo declaro y declaro. Yo creo que no es tanto de declarar. Es más bien de proclamar. Y sobre todo, proclamar la fe. Proclamar la fe. Proclamar que hay un Dios. Proclamar que somos suyos. Y fíjate como lo estamos diciendo. Fíjate como lo estamos diciendo. Yo no sé a dónde me llevas. Yo no sé por dónde me llevas. Yo no sé con quién me llevas. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Pero tú sigues siendo Dios, y yo sigo siendo tu hijo. Amén. El pueblo, ¿qué dice? Amén. Hermanos míos. Esa es la actitud propia de la fe. Esa es la fe. Después de la proclamación viene la visión. Después de la proclamación. A esta altura de mi vida, lo que les cuento de mi padre, pues sucedió cuando yo era un adolescente. Eso quiere decir que, estamos hablando de 35 años, fácilmente 40 años atrás. 40 años. Ay Dios, estoy volviendo viejo. 40 años atrás. Sucedió hace 40 años. Y yo te puedo dar un testimonio, porque ya ahora, puedo decir, no solo hemos proclamado, sino que hemos visto. en mi familia, en mi familia, nunca, nunca faltó un desayuno. Nunca faltó una comida. Nunca faltó una cena. Nunca. Nunca dejamos de estudiar. Nunca. Yo todavía me pregunto hoy, 40 años después, supongamos que son 40 años. Yo me pregunto 40 años después, ¿cómo llegaba el dinero? ¿De dónde llegaba? Yo no lo sé. Mi mamá se llevó ese secreto a la tumba. ¿Qué sucedía? Si hubo préstamos, si hubo donaciones, yo no sé de dónde. Un tiempo después, mi papá pudo encontrar otras fuentes de ingreso. Pero lo que te quiero decir, es que primero va la proclamación. Primero uno proclama. Primero es proclamar a Dios, como Señor de tu vida. Y es muy importante, por ejemplo, en tiempos de epidemia, es muy importante, primero proclamar. Eso es muy importante. Nosotros proclamamos a Dios, como Señor de este planeta. Nosotros proclamamos a Dios, como Señor de todo, cuanto existe y cuanto vive. Porque no hay ningún virus, ni bacteria. Porque no hay ningún animal, ni peligro, que esté por encima del Señorío de Dios. Ninguno. Y si usted lo cree, dele un aplauso al Señor, por favor. Cuando nosotros proclamamos nuestra fe, quiere decir, que no nos va a pasar nada, que no vamos a sufrir, que no va a haber ningún problema. Yo no estoy diciendo eso. María, bendita sea, bendita sea la madre de Jesús, que aquí la invocamos como virgencita nuestra de Guadalupe, y la invocamos con amor. Cuando María estaba al pie de la cruz, ¿sufrió? Claro, atrozmente. Sufrió atrozmente. O sea, yo no te estoy diciendo aquí, que es lo que a veces predican algunos, y a mí no me gusta que prediquen así. Es lo que se llama el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Como quien dice, tranquilos, a ti no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no te va a pasar... tal vez sí. Hay un documento muy lindo de la antigüedad cristiana, que se llama la Carta a Diogneto. Y este documento muy bonito, habla sobre cómo vivían los cristianos, en los primeros tiempos. Y de las cosas más lindas que dice es, nosotros vivimos como los demás, y nos pasan las mismas cosas que los demás. O es que yo, por ser cristiano, católico, y encima guadalupano. Y es que yo, por ser cristiano, católico y guadalupano, no me va a pasar nada. A nosotros nos puede llegar un cáncer. A nosotros nos puede llegar el COVID-19. A nosotros nos puede llegar una quiebra. A nosotros nos pueden pasar muchas cosas. No estamos diciendo que no nos van a pasar cosas. Estamos diciendo que Dios nos dará la manera de abordar lo que suceda. Dios no te va a quitar los problemas, pero te va a dar un camino. Dios te da un camino. Tú vas a tener dificultades. Sí, las vas a tener. Es interesante en el libro de los jueces, en la Biblia, que es una historia que es bueno que usted luego la busque en el descanso. La historia de un hombre llamado Gedeón. Este hombre llamado Gedeón fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel que estaba oprimido y humillado por un pueblo extranjero. Ese pueblo extranjero de la región de Madian, pues será conocido como los Madianitas. los Madianitas, los de Madian. Pues los Madianitas tenían oprimidos, violentados, agredidos, todo tipo de abuso habían cometido los Madianitas contra los israelitas. Y Dios le habla a un hombre llamado Gedeón y lo saluda llamándolo Valiente Guerrero. Un ángel de Dios le habla a Gedeón y le dice El Señor está contigo Valiente Guerrero. Hermanos, estos tiempos, tiempos de crisis, son tiempos para ser valientes guerreros, guerreros del Señor. Pero hay algo muy interesante en esa expresión que utiliza el ángel. Tú tienes que buscar en el libro de los jueces, libro de los jueces, a Gedeón. Es muy interesante lo que dice el ángel. Lo llama Valiente Guerrero y lo llama El Señor está contigo. El Señor está contigo. Esa expresión El Señor está contigo aparece en la Biblia siempre, sin excepción. Aparece vinculada a una misión, sobre todo cuando esa misión es fuerte. Esa misión es dura. Esa misión incluye combate. Y quien habla de combate, habla de lo que trae un combate. Hay heridas, hay dolor, hay pérdidas. El ángel aquel enviado por Dios no le dijo a Gedeón El Señor está contigo. Ni siquiera vas a tener que sudar. No. Lo mandó al combate y en los combates hay heridas y hay pérdidas. Pero la victoria es del Señor. Entonces es bueno que nosotros sepamos varias cosas que hemos dicho y que usted está escribiendo. primero la proclamación y luego la visión. Primero la proclamación. Yo primero proclamo, primero proclamo y confieso Dios es el Señor de mi vida. Dios es el Señor de mi familia. Dios es el Señor de mi casa. Dios es el Señor de mi trabajo. Y aunque yo sé que hay muchas cosas a veces cuestionables en el actual presidente de los Estados Unidos de América y cosas que a veces nos duelen, me incluyo, hay algo que me parece muy bonito que él ha hecho y que todos ustedes conocen. Él ha invitado para que el día de mañana, domingo, sea un día de oración en todo el país. Específicamente por esta crisis sanitaria, por esta situación de salud. Y eso está muy bien. Que se llame a oración a todo el pueblo. Eso está muy bien. Este es tiempo para orar. Este es tiempo para proclamar el Señorío de Dios. Este es tiempo para decirle, recuerde lo que ya he mencionado dos veces, yo no sé a dónde me llevas, yo no sé por dónde me llevas, yo no sé con quién me llevas y yo no sé qué me va a pasar. Pero sé que tú estás conmigo. Eso fue lo que le dijo el Señor a través del ángel a Gedeón. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y este es el tiempo entonces para ser guerreros. Bueno, vamos a aprender qué significa ser guerrero en una época de crisis. Tal vez algunos de ustedes ya lo saben, pero es bueno que lo recordemos todos. ¿Qué es ser guerrero en una época de crisis? Mis hermanos, pues cada guerra depende de qué enemigos hay. Bendito sea Dios, nos están dando muchas indicaciones sobre los cuidados que hay que tener en términos de la propagación de una epidemia. Por eso están diciendo no se reúnan tantas personas, guarden las distancias, algo que va a ser muy difícil para nosotros, eviten los abrazos, eviten las selfies. Esas selfies así con 25 personas de así todos apretados. No es buena idea eso, pero lo que quiero decir es en todas partes nos están enseñando cómo dar la pelea en términos del cuerpo. Pero lo que hace falta y es lo que podemos hacer aquí gracias a que esta parroquia de St. Joseph nos ha abierto las puertas. Que Dios bendiga a nuestro párroco. ¿Ustedes no les parece muy lindo un párroco que nos ha abierto las puertas? Hay que quererlo, ¿no? Ahora nos toca querer al párroco. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mira, nos están enseñando cómo cuidar el cuerpo. Lávese mucho las manos, evite tocarse la cara. Bueno, todas esas advertencias están bien. Y está bien que aprendamos a ser guerreros de la salud en esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que no nos están enseñando y nosotros tenemos que dar ese combate? Cómo cuidar el corazón. Cómo cuidar la mente. Cómo cuidar el alma. ¿Qué queremos decir con estas tres palabras? Cuidar el corazón significa cómo cuidar tus emociones. ¿Sabías que esta crisis tiene una batalla emocional? Mucha gente ya lo está sintiendo. ¿Tú crees que eso de estar recibiendo 38, 55 noticias malas en un día, ¿tú crees que eso no tiene impacto? Eso tiene impacto en tu estado de ánimo. Lo que en inglés llaman mood. Eso tiene impacto en tu estado de ánimo, en tu mood. Y tú empiezas a sentir como una especie de angustia. Y tú empiezas a sentir como una preocupación. y miras unas noticias y de 12 noticias, 10 son sobre este tema. Y las otras dos son para decirte que se canceló un evento. Entonces, mis hermanos, hay un impacto en nuestro corazón, en nuestras emociones. Cuando hablamos de corazón aquí, nos hablamos de esa parte de las emociones. Y hay que dar una batalla emocional. Ojo con eso. Una parte de la batalla es batalla emocional. Nosotros somos gedeones. Amén. ¿Sí están convencidos o no? Sí. Pues yo le cuento una cosa, que yo estoy feliz porque mientras vamos hablando, también hay otras personas que se van integrando a esta sencilla reunión. Entonces, cuidar el corazón es que hay que dar una batalla emocional. Cuidar la mente. ¿Qué queremos decir con la mente? Los pensamientos. Hay que cuidar nuestros pensamientos. Pero los pensamientos después se vuelven palabras. Y acuérdate que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Entonces, si tú empiezas a decir ciertas palabras y a repetir palabras y a decir las mismas palabras, esas palabras se vuelven sobre ti. Y si esas palabras son palabras de confianza, palabras de la victoria de Cristo, la victoria de Cristo se aposenta sobre ti. Pero si esas palabras son palabras de derrota, son palabras de pánico, son palabras de angustia, tus mismas palabras se vuelven sobre ti. Y un monstruo llamado angustia se adueña de ti. Por eso nuestra batalla también es una batalla en la mente. Fíjate, batalla emocional, corazón. batalla intelectual, las ideas, la mente, en la mente. Y hay una batalla espiritual. Esa batalla espiritual es la más complicada. Mejor dicho, es tan complicada que no la voy a explicar en este momento, déjeme que lleguemos allá. Tenemos que llegar a ese punto porque hay gente que está tomando esto de una manera que no me gusta, no me gusta. Están diciendo cosas que no me gustan sobre batalla espiritual. Y la batalla espiritual hay que entenderla muy bien. Hay que entenderla muy bien. Porque si tú no haces bien la batalla espiritual, entonces, en el fondo lo que haces es aumentar la angustia en tu mente y aumentar la tristeza en tu corazón. La batalla espiritual hay que darla muy bien. Y créanme que en estos días, no me tomen por persona virtuosa porque no creo que lo sea, pero en estos días de verdad he orado mucho más, mucho más que de costumbre y sobre todo lo que más me ha puesto en el corazón el Señor, lo que más me ha puesto es cuidado con la batalla espiritual, cuidado con la batalla espiritual porque resulta que la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, no nos está enseñando cómo es librar la batalla espiritual. Ellos simplemente nos repiten y nos repiten que nos lavemos y nos lavemos las manos. No nos están enseñando y qué está pasando que la gente está tomando precauciones para cuidar su cuerpo, lo cual no está mal. Pero si tú te llenas de precauciones para cuidar tu cuerpo y no cuidas tu alma, tu mente, tu corazón, es decir, la batalla espiritual, la batalla intelectual y la batalla emocional, hay un momento en el que la misma angustia y el mismo pánico te llevan a cometer tonterías y ya quiero decir cuál es la peor tontería que se está cometiendo, no sólo en este país, primero fue en Europa. La gran tontería que se está cometiendo es que la gente empieza a acumular y acumular y acumular y a desocupar los supermercados y a dejar a los demás sin qué comprar. Esa es la peor tontería que se puede cometer en una epidemia. Mire, lo primero que se agotó en los supermercados y debe ser muy difícil de conseguir ahora fue el gel, el gel desinfectante que utilizamos para las manos. Pero yo te digo una cosa que se ha vuelto precisamente viral, nunca mejor usado el término, se ha vuelto viral en las redes sociales. Si tú te acabas todo el gel desinfectante de tu pueblo, tú eres el único que tiene las manos limpias. O sea que todos los demás van a tener las manos sucias y si todos los demás van a tener las manos sucias te van a infectar peor. Entonces fíjate cómo cuando nos concentramos sólo en el cuerpo terminamos haciendo tonterías. Cuando nos concentramos únicamente en que hay que cuidar el cuerpo y cuidar el... ¡Sí! El cuerpo hay que cuidarlo, claro. La salud hay que cuidarla, claro. Pero no se te olvide que la batalla no es solamente física, no es solamente corporal, es también batalla emocional, es batalla intelectual. Esa palabra suena raro. ¿Intelectual qué quiere decir? Las ideas, la mente, lo que tienes en tu cabeza. Lo que tienes en tu cabeza. Y es también batalla espiritual. Si a uno se le olvida que hay también estas otras batallas emocional, intelectual, espiritual, si a uno se le olvida que existen esas batallas, uno sólo se queda con la batalla corporal y la batalla corporal ¿qué es? ¿Cuánto cupo tengo en la tarjeta de crédito? No sé cuántos, mil dólares. Pues al supermercado va a acabar con todo. Entonces ya hay gente que está comprando los anaqueles de los supermercados. ¿Y para qué compras eso? Pues no sé, tenía que comprar algo y ya no había nada más. Entonces hay gente que está llevando los anaqueles a la casa. ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo es lo que es lo que es? Es que estamos haciendo tonterías. Llega el momento en el que hacemos tonterías. Otras personas en cambio toman una actitud irresponsable. Me comentaba una amiga que vive en España me dice que hay gente que se está rebelando y dice no, yo voy a hacer mi vida como si nada. Eso tampoco es prudente. Hay que dar las cuatro batallas. Cuatro batallas. Batalla corporal con la batalla corporal. Pues eso, tenga cuidado con las manos, etcétera. Eso también significa que ustedes saben que yo los quiero mucho porque si no, no hubiera venido. Yo, de verdad que yo los quiero muchísimo. Pero, para el resto de este día, les pido el favor de que sigamos las indicaciones. A pesar de que nos encanta abrazarnos y sobre todo abrazarnos para tomarnos fotos, no más, no más. No me lo tomen como grosería, pero de verdad tenemos que dar esa batalla también. Entonces, vamos a tener esa prudencia. Entonces, fíjate, batalla corporal, batalla emocional, batalla intelectual y batalla espiritual. Sobre la batalla corporal yo no voy a hablar porque eso es lo que ha dicho todo el mundo. Y está bien, eso está bien. De las noticias del estado de emergencia que declaró el presidente, me encantan dos cosas. Me encanta que se ha logrado un acuerdo rápido con la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, de aquí, para que haya un paquete inmediato de noticias que multiplique los tests gratuitos. Eso me parece fantástico, bendito sea Dios. Eso me fascina. Y lo otro que ya les conté fue lo del día de oración y también me fascina. Entonces, sobre batalla corporal yo ya no voy a hablar porque no soy experto, yo simplemente hago caso a lo que dicen las autoridades y porque tú estás tal vez más informado que yo. Entonces, de eso no te voy a hablar. Hablemos de las otras tres batallas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la batalla emocional, de la batalla intelectual y sobre todo, me interesa mucho, ya les dije, la batalla espiritual. Bueno, batalla emocional. La batalla emocional es la que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Y lo primero que uno tiene que entender es que es normal que nos sintamos sacudidos. Es normal que nos sintamos incluso en algunos casos en shock. Cuando tú miras, por ejemplo, cifras y te dicen número total de infectados en un día hasta esta fecha, 450, al otro día miras, número de infectados, 2000, tú dices, ¿cómo así? El crecimiento que los matemáticos llaman exponencial o cuasi exponencial de una epidemia en sus comienzos es algo que está bien estudiado estadísticamente, sociológicamente, médicamente. La mayor parte de nuestros países se encuentran en el ascenso acelerado de la curva de infecciones. Eso significa que hay que prepararse emocionalmente para encontrarnos con cifras que nos van a preocupar. y un cierto grado de preocupación es normal. Tratar de no sentir preocupación de ninguna clase de preocupación es algo ficticio. Es lo mismo que si se estuviera Dios nos libre siempre, es lo mismo que si se estuviera encendiando una casa y tú dijeras me voy a relajar, voy a estar tranquilo. No. Un cierto nivel de preocupación es normal. Entonces, lo primero es ten una actitud de comprensión hacia ti misma. Un nivel de comprensión y de cariño hacia ti mismo. Si tú te sientes un poco preocupado, fíjate que pongo esa palabrita, poco, si te sientes un poco preocupado, entendamos que eso es normal. Es normal. Algunos de nosotros hemos experimentado esa sensación de nerviosismo en un plano físico. Todos sabemos que el estrés tiene siempre una dimensión física. Es curioso, es decir, Dios nos hizo tan completos y tan unidos. El estrés casi siempre tiene consecuencias en nuestro cuerpo y a veces uno mismo no sabe lo estresado que está. Por eso te voy a comentar algunos signos de estrés que te pueden suceder en estos días para que tú tengas una actitud de cariño y de comprensión hacia ti mismo. Te va a parecer un poco raro esto que te voy a decir, pero el cariño y la comprensión que tú tengas hacia ti te va a ayudar a tener también una actitud de cariño y comprensión hacia los demás. Entonces, ¿qué significa ese estrés? Mira, el estrés a veces produce dolores musculares o más frecuentes o más intensos o que tú no conocías. Una persona a veces no sabe lo estresada que está. Me acuerdo mucho un examen médico que me hicieron hace no sé cuánto tiempo en general, bendito sea Dios, he causado muy buena salud, pero tuvieron que hacerme un examen y esto te digo que fue hace no sé cuántos años, es que ni la fecha me acuerdo, pero a mí la parte de salud a mí me estresa, a mí me estresa y eso nos pasa a muchos y casi siempre uno se estresa en los temas de salud por una razón muy lógica porque uno tiene una cantidad de cosas que hacer, entonces uno sabe que cualquier problema en la salud pues te va a dañar tu horario, te va a dañar tu rutina, te va a dañar tu agenda y entonces es que fue muy chistoso, yo me acuerdo de eso y me río de mí mismo, mira yo estaba ahí pues frente al médico, ¿no? entonces ya sabes, le tienen que medir a uno la presión, le tienen que medir la temperatura, todas esas cosas y me pregunta, era una doctora, me pregunta la doctora, ¿usted se siente nervioso? estaba sentado y le digo no, creo que no, no me siento nervioso, entonces me dice ella, ¿usted se ha dado cuenta que está sentado y no se ha recostado en el espaldar de la silla? ¿usted está tieso? fíjate, yo no me había dado cuenta, cuando uno está cómodo en un lugar, pues normalmente uno se recuesta en el espaldar, no, yo estaba sobre la silla pero así, duro, tieso, y me dice, ¿qué fue lo más chistoso? mírese las manos, ¿sabes cómo tenía las manos? así, tenía las manos cerradas, tenía puños, claro que yo no le iba a hacer nada a ella, ¿no? pero tenía las manos cerradas, tenía los puños apretados, oye, yo mismo no me había dado cuenta, tenía las manos así como puños, estaba tenso, bueno, a muchos nos pasa eso con los médicos y con los temas de salud, otras señales de tensión que es importante que reconozcas, son problemas digestivos, a muchas personas se les daña la digestión, especialmente el colon o a veces temas de gastritis, hay un músculo que tenemos aquí que se llama el macetero, es el músculo que mueve la mandíbula con el que uno mastica, es un músculo muy fuerte, muchas personas expresan el nerviosismo apretando inconscientemente este músculo, hasta producir un fenómeno que se llama bruxismo, bruxismo es el apretar innecesariamente y con mucha frecuencia hasta hacer daño a los dientes este músculo que es el macetero, tal vez todo esto te suena raro porque a ti no te ha pasado nunca pero hay muchas personas a las que si les pasa y sabes lo que produce la tensión del macetero además de daños dentales, la tensión del macetero si dura mucho tiempo empieza a irradiar dolor en parte de la cara y dolor de cabeza, hay un dolor de cabeza que proviene de la tensión del macetero, entonces es importante que en estos días en los que hay tensión, en los que hay nerviosismo, es importante que tú y yo estemos atentos a esa clase de signos, porque esa clase de signos nos están indicando que efectivamente estamos pasando por un momento emocional duro y por favor la mejor manera de pasar por un momento emocional duro no es pensar que nosotros somos Superman el hombre de acero, aquí nadie es Superman, nosotros, nosotros todos somos de carne y hueso, nos preocupamos, nos tensionamos, nos asustamos y aprender a abrazar nuestro ser emocional es muy importante, muy importante, Jesús nos da una gran lección cuando llega el momento de acercarse a su pasión y les dice esta confidencia a sus apóstoles, mi alma está triste hasta la muerte, lo dijo, era el hijo de Dios y él se daba cuenta que estaba demasiado mal, entonces se vale, se vale, no nos quedemos ahí, pero se vale que seamos afectados, tú no eres de piedra ni yo tampoco, tú no eres de acero ni yo tampoco, se vale tener algo de nerviosismo y es importante que aprendas a reconocerlo, mira estos famosos músculos que a uno se le tensionan por muchas razones del cuello, de la parte superior de la espalda, muchos de nosotros por nuestro trabajo de computador o lo que sea, con alguna frecuencia tenemos tensos esos músculos, es muy posible que estos días los sientas más tensos o con más frecuencia, no te maltrates, aprende a descubrir esos signos que estás viviendo para que puedas dar una buena batalla emocional, hay una cosa en la que coinciden todos los doctores con los que he hablado de estos temas, todos dicen, cuanto más consciente somos de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, de qué es lo que nos asusta, mejor podemos afrontar las situaciones. Entonces, enseñanzas para nosotros, no nos comportemos como si fuéramos de acero, no somos de acero, es explicable, que te sientas un poco nervioso es explicable. Ahora bien, cada persona es cada persona, no todo el mundo reacciona de la misma forma. Además, una misma persona a lo largo de una crisis también va evolucionando, es decir, hay momentos en que uno puede sentirse demasiado agobiado y después va aprendiendo a manejarlo. Entonces, no tomemos una actitud de escape, no tomemos una actitud de huida o de fantasía, hay una situación es grave, es preocupante y es normal que yo tenga algo de preocupación. Trátate con cariño, trátate con profunda aceptación, aprende a reconocer los signos de estrés. Ese es un primer elemento. En la salud, en el equilibrio, ¿cuál es el que estamos viendo? Voy a llorar. Emocional. Gracias a Dios respondió alguien, bendito sea Dios. Porque si no, yo iba a tomar una actitud de huida por esa puerta y dice. Entonces, salud emocional es normal. Tenemos una batalla emocional y necesitamos una victoria emocional. Entonces, lo primero es eso. Tengo que entender, reconocer los signos de estrés, reconocer que es explicable. Tengo que tratarme como amigo. Por favor, mujeres, sean amigas de ustedes mismas. Hombres, seamos amigos de nosotros mismos. Vuelvete amigo de ti. No es pecado que te sientas débil, que tengas momentos de miedo. No es pecado. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Dentro de la batalla emocional. Este es un verbo que me encanta. Es muy importante este verbo. Es el verbo dimensional. Dimensionar. Dimensionar. Dimensionar, ¿qué es? Hacer un estimado del tamaño del problema. Dimensionar. Y es emocionalmente algo indispensable. ¿Qué es dimensionar? Dimensionar es, por ejemplo, esto. Resulta que voy por la calle. De pronto, un animal me ataca. ¿Qué animal lo atacó? Pues, me atacó un perro chihuahua de mi vecino. ¿Me gusta que me ladren los perros? No. Pero yo tengo que dimensionar. No es un león. Sí, no es un león. No es un búfalo enfurecido. No es una serpiente cascabel. Es el perro chihuahua de mi vecino. Posiblemente me molesta. Tal vez me puede, qué sé yo, dañar el pantalón. Pero yo tengo que dimensionar. Dimensionar es darme cuenta de cuál es el alcance real. El alcance real. Entonces, dimensionar, ¿qué es? Dimensionar es hacer un estimado sereno del tamaño del problema. A muchas personas esto se les olvida. los que acabaron el papel higiénico en la tienda. Yo no sé cuál es la obsesión que hay con el papel higiénico. Papel toalé. Los que acabaron el papel toalé en la tienda creo que no han dimensionado. No han dimensionado. Entonces, dimensionar es algo que hace mucho bien. Y estos consejos, tú te das cuenta que son cosas muy simples las que estoy diciendo. Como dicen, esto no es rocket science. Esto no es ciencia de cohetes, ¿no? Es algo muy sencillo, pero es que es solo para recordarlo. Entonces, dimensionar, ¿por qué es importante? Porque dimensionar es el principio de recuperar la serenidad, de recuperar la paz. Hay que dimensionar. ¿Cuál es el tamaño real? Mira, hablando, por ejemplo, del COVID-19, sí hay un riesgo, por supuesto, pero hay que estar atentos a cifras como estas que les voy a decir. Se calcula que un 80% de la población mundial son los estimados más dramáticos. Un 80% de la población mundial será afectada por este virus. ¿Qué, qué? ¿80%? ¿Entonces nos vamos a morir todos? No. ¿Sabes qué están diciendo? Que ese 80% en su mayor parte ni siquiera va a sentir los síntomas. nos lo están diciendo las autoridades, los que conocen este tema. Ni siquiera van a sentir los síntomas, la gran mayoría. De los que sientan los síntomas, nunca van a estar seguros de si fue o no fue COVID-19. ¿Por qué? Porque cada organismo es distinto y la inmensa mayoría de los organismos, especialmente de los organismos de los niños y de los jóvenes y de las personas que tradicionalmente han tenido buena salud, tienen todas las defensas interiores. No existe en este momento un tratamiento 100% eficaz, eso hay que decirlo también. No existe una vacuna en este momento. Pero es que la batalla con todos los coronavirus, con todos, siempre la da el cuerpo. Esa batalla se llama anticuerpos. Entonces, las personas que se han curado, ¿por qué se han curado? Porque el cuerpo se ha defendido. Entonces, se calcula que hay, las cifras cambian, pero son como 150 mil infectados que se sepa con certeza en todo el mundo. De esos 150 mil afectados, y de nuevo, las cifras cambian, más de 60 mil, 70 mil ya se han curado. O sea, hay que tener en cuenta las dos cifras. Hay que tener en cuenta cuánta gente se va infectando, pero también cuánta gente ya venció este virus. Eso quiere decir que no hay que preocuparse. Yo no he dicho eso. He dicho dimensionemos. ¿El verbo es? ¿Cómo es el verbo? Dimensionar. Entonces, la gran mayoría de las personas puede que pasen por esta situación sin ni siquiera sentirla, sin ni siquiera descubrirla. Otras personas no presentarán sino síntomas muy leves. otras personas necesitarán alguna ayuda como son las terapias respiratorias o cosas parecidas. Pero claro, la cifra que más nos preocupa a todos es la que tiene que ver con las muertes. Los estimados más agresivos, más, más agresivos, hablan de un 3%. Un 3% es mucha gente. Es mucha gente. Pero te voy a decir algo. Los mismos que hacen, es estimado el 3%, dicen que la cifra seguramente es mucho menor. Permítanme que les cuente un pequeño detalle matemático y técnico de por qué se cree que la cifra es mucho menor del 3%. Porque el 3% se ha medido básicamente en China, en la provincia de Hubei. Y particularmente en la ciudad de Wuhan que hoy todos sabemos dónde queda. Esta crisis ha hecho que todo el mundo sepa dónde queda Wuhan. Entonces, ¿cómo sacaron esa cifra del 3%? La cifra del 3% la sacaron porque dijeron ¿cuál es el número total de infectados y de esos infectados cuántos han muerto? 3% de los infectados. Pero resulta que ese 3% es el 3% de los infectados conocidos. pero como ya hemos explicado hace unos minutos hay muchos infectados no conocidos incluyendo gente completamente asintomática, absolutamente asintomática. Es decir, que no tienen ninguna señal. Eso quiere decir que la población de la que hay que sacar el porcentaje no es la población de infectados reconocidos sino de infectados totales. Y el porcentaje de muertes en proporción a los infectados totales con seguridad es menor al 3%. Con seguridad. Algunos dicen que la mortandad del COVID-19 solo se conocerá con certeza en unos años. Se necesitan años porque se necesita también ver la distinta respuesta en los distintos grupos étnicos. resulta que las cifras que tenemos más seguras son cifras que tienen que ver con la etnia propia del centro de China. Esas son las cifras que tenemos. Tenemos algunas cifras que son preocupantes desde luego de Irán y otras cifras de Italia. Pero en este momento nadie sabe cuál es la proporción por ejemplo en Europa. Nadie tiene idea de eso. No hay cifras exactas por lo que les he dicho de los casos asintomáticos. ¿Estoy invitando a la irresponsabilidad? No. Estoy invitando a que utilicemos un verbo que emocionalmente es muy importante y es el verbo que hace que tú no veas un león cada vez que sale el chihuahua de tu vecino. Ese es el verbo dimensionar. Hay que dimensionar. Además hay que dimensionar por otra razón. Las principales restricciones se están poniendo por periodos de unos tres semanas o más frecuentemente treinta días como acaba de hacer el presidente de este país diciendo quedan restringidos los no nacionales los no residentes quedan restringidos de entrar a este país y vienen de Europa. Y ya atrás había restricción de la misma clase con respecto a China. ¿Por qué ponen treinta días? Bueno, porque se supone que treinta días es el tiempo para que se haya manifestado la enfermedad y si se ha manifestado la enfermedad pues ya la situación es distinta y porque en treinta días mucha gente se ha curado. Pero realmente no sabemos cuánto tiempo se puede extender una crisis de estas. No tenemos una certeza absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que si desde el día número uno tú empiezas con toda la angustia Dios mío, Dios mío ¿qué vamos a hacer? Y así tenso como un rejo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? El día número dos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? El día número tres ¡oh! Murió. ¿Lo mató el virus? No. ¿Lo mató? El miedo. Mató el miedo. Hay un ejemplo que he dado me acuerdo que lo transmitimos por la radio hay un ejemplo que he dado el de un amigo que tenía y digo tenía porque lamentablemente murió fobia a los perros ese amigo ese ejemplo lo transmití por la radio me da mucho pesar lo que les voy a contar este hombre tenía auténtico pánico frente a los perros una vez iba entrando a una casa y el perro de la casa se le acercó ladrando en actitud más bien amenazadora y ese no era un chihuahua ese era grandecito bueno la historia es triste la historia es triste porque este hombre cuando vio al perro acercarse se preocupó tanto se asustó tanto que le dio un infarto fulminante y murió no lo mató el perro no lo mató la mordedura del perro lo mató el miedo entonces el verbo dimensionar es indispensable para la salud mental y para la salud emocional que es de la que estamos hablando en este momento para tu batalla emocional es importante el verbo dimensionar por eso estar bien informados tomar con serenidad las cifras tomar con serenidad los datos las restricciones es muy importante para dimensionar cuando empezó esta crisis había gente que decía y yo que compré una cosa en China o sea como quien dice me van a mandar el paquete ya con la infección tú has visto ese papel plástico que tiene bolitas que hay gente que le encanta para desestresarse ¿no? pip 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 y entonces sacaron un meme en internet el aire de esas bolitas es aire chino entonces hermanos hay que dimensionar dimensionar no vas a recuperar la paz y no vas a tener victoria emocional sin el verbo dimensionar díganlo más fuerte para que quede grabado recuerde que esto se está grabando para que le llegue a miles de hermanos nuestros en toda latinoamérica y en el mundo es muy importante el verbo dimensionar eso está mejor entonces amados hermanos yo les cuento una cosa yo les cuento una cosa importante sobre esto para la batalla emocional necesitamos primero comprensión comprensión o sea entiende que es normal que tengas algo de nervios entiéndelo o sea no te castigues no te maltrates es normal que uno tenga algo de nervios es cierto pues es que de palo no somos tiene que dolernos en las cosas y preocuparnos segundo hay que dimensionar tercero el tercer verbo es el verbo filtrar comprender dimensionar filtrar para entender lo que es filtrar yo les quiero contar completa la historia de mi amigo el sacerdote es que este amigo estaba presentando unas crisis de respiración y taquicardia va donde el médico y todo sale bien entonces le empieza a preguntar sobre sus costumbres y ya usted sabe para donde va esta historia resulta que este era un padre que como él estaba ya un poquito jubilado vamos a decirlo de esta manera pues él estaba oyendo cinco y seis horas de noticias al día entonces uno tiene que hacer un filtro uno no puede vivir en un universo paralelo mis hermanos vivimos en esta tierra y lo que suceda en este planeta nos va a afectar a todos las crisis ecológicas las crisis ambientales las crisis sociales nos van a llegar a todos entonces nosotros no debemos ausentarnos de la realidad del mundo pero tampoco debemos ser esclavos de las noticias porque eso desde el punto de vista emocional hace un daño terrible este hombre por ejemplo fíjate que ya estaba presentando esas crisis respiratorias y esa situación ¿por qué le pasaba eso? exceso de noticias entonces hay que filtrar hay que filtrar tú sabes que ha sido todo un tema en las redes sociales esto que se llaman las fake news fake news las noticias falsas pero la palabra fake no significa solamente falso más bien significa algo así como engañoso y en estos momentos de crisis sobreabundan las noticias engañosas por lo menos noticias no verificadas hay un virus que está recorriendo el mundo el virus lo diseño el departamento de defensa de los Estados Unidos de América como un arma secreta para derribar a China o sea vienen las famosas teorías de conspiración que esto fue contra Irán que esto fue ahora que hay tantos casos en Italia y en Europa seguramente pues van a callarse un poco esos rumores pero cuando el epicentro de la epidemia del COVID-19 estaba en China y hubo gente que dijo que esta era un arma diseñada un arma biológica diseñada en Estados Unidos yo hago una pregunta realmente eso se puede verificar de algún modo entonces date cuenta del peligro de estar difundiendo información información que uno ni puede comprobar y en cambio si la hace crecer a medida que la va difundiendo por eso hay que filtrar filtrar en la cantidad no cometan el error de mi hermano sacerdote ya murió hace años y murió de una manera muy santa pero esa es otra historia no cometan el error de mi hermano sacerdote cuando oía cinco y seis horas de noticias en un día no hay que filtrar la cantidad pero también hay que filtrar la calidad hay que filtrar la calidad y para eso hay que ejercitar inteligencia ustedes saben por ejemplo que en este país hay cadenas de noticias que son completamente contrarias a la actual administración completamente contrarias a la actual presidente lo detestan lo odian y hay otras cadenas que son totalmente favorables al presidente entonces uno tiene que ejercer buen juicio si yo voy a mirar por ejemplo noticias de CNN CNN yo sé que si voy a ver noticias de CNN lo que me voy a encontrar va a tratar de presentarme las cosas de la peor forma posible y que el gobierno no está haciendo y bueno ellos tienen su manera de presentar las noticias tal vez a ti te gusta esa manera pero de todas maneras es bueno que te hagas esta pregunta esta información será suficientemente objetiva y te invito a que tengas este criterio el que te dice que todo está bien o el que te dice que todo está mal normalmente no te está diciendo la verdad cuando alguien te dice que todo lo que hace el presidente es malo perverso o cuando alguien te dice esta es la mejor presidencia la mejor administración que hemos tenido en el mundo ambos te están mintiendo entonces hay que filtrar para tu salud emocional hay que filtrar llevamos tres elementos para la batalla emocional ¿cómo da uno la batalla emocional? primero comprender segundo cada vez lo dicen menos personas no sé esto está grave yo creo que yo no dimensioné el problema entonces segundo dimensionar tercero filtrar hay que filtrar es muy importante para tu salud emocional es muy importante cuarto mira es verdad que estos elementos de epidemia y de preocupación cambian muchas cosas en nuestras rutinas muchas cosas cambian eso lo entendemos eso es verdad pero te voy a decir algo importante no permitas que todo tu horario gire en torno a una enfermedad o a un problema ¿a qué me refiero? me refiero a que a pesar de los cambios que todos estamos teniendo en nuestras rutinas en nuestros horarios hay cosas que podemos seguir haciendo y eso hay que hacerlo por ejemplo si estás practicando un determinado deporte seguramente lo puedes seguir haciendo hay que seguir las indicaciones pero lo puedes seguir haciendo en términos de epidemias lo más grave son las aglomeraciones es lo que no se aconseja pero para practicar tu deporte tal vez no necesitas aglomeración entonces si lo puedes practicar practícalo si tienes un talento artístico tú puedes seguir desarrollándolo si tú estás haciendo un proyecto académico por ejemplo escribiendo una tesis una monografía tú puedes seguir haciéndolo o sea no permitas que toda tu vida gire en torno a lo mismo hay muchos elementos de tu vida que pueden seguir adelante incluyendo algunas reuniones se entiende que pequeñas con algunos amigos eso lo puedes hacer algo pequeño si llegan unos niveles de restricción más grande como ha pasado en Italia ya será otra cosa pero en la situación actual no están prohibidas esas reuniones una pequeña reunión se puede hacer y es importante que el tema de conversación no sea todo el tiempo y cómo está y qué más del virus y qué se ha sabido del virus no hay otros temas de conversación hay otras cosas que hacer entonces para tu salud emocional ahí vamos a poner el siguiente verbo normalizar cuanto es posible normalizar trata de que tu vida sea lo más normal posible dentro de las circunstancias y siempre decimos obedientes a las indicaciones de las autoridades del gobierno autoridades sanitarias etcétera pero trata de normalizar tu vida hay muchas cosas que sí puedes hacer entonces si puedes hacerlo hazlo no permitas que tu vida gire en torno a un problema todo el tiempo porque a medida que giras todo el tiempo alrededor del problema te mareas y si giras todo el tiempo alrededor del problema agrandas al problema entonces ya hablamos de dimensionar uno tiene que saber de qué tamaño es el problema nos han dicho se suspenden algunas actividades en las universidades en las iglesias está bien está bien hacemos caso ok pero hay muchas cosas que sí puedo seguir haciendo entonces enfócate no sólo en lo que no puedes sino enfócate en lo que sí puedes seguir haciendo y disfrútalo y disfrútalo normaliza tu vida hasta donde es posible cuando empezaron los bombardeos de las fuerzas alemanas contra Inglaterra estoy hablando por supuesto de la segunda guerra mundial cuando empezaron los bombardeos la gente se encontró en una situación de absoluta crisis o sea imagínate lo que es eso es la destrucción de vidas humanas es la destrucción de negocios es la destrucción de vías comercio estudio esa es una crisis muy terrible muy terrible ¿cuál fue la recomendación del gobierno británico? sigan la vida que ustedes llevan hasta donde sea posible y hay fotos impresionantes gente que tenía que caminar por su barrio varias casas destruidas pero en la medida de lo posible pues ayudando claro a los vecinos lo que sea pero en la medida de lo posible la vida sigue la vida sigue no permitas que toda tu vida gire en torno a un problema no lo permitas este es un consejo que se da en tiempos de crisis globales sociales pero es un consejo que también sirve para crisis personales una vez me comentaba un doctor sobre el tema del cáncer ustedes saben que es una de las enfermedades más temibles y cuando una persona recibe la noticia terrible parece que tengo un tumor parece que el tumor es maligno parece que es cáncer eso te pone en una crisis muy seria y de nuevo repito no somos de acero no somos de piedra es normal que tu entres en una crisis con una noticia tan triste tan preocupante me decía el doctor pero hay un error que comete la gente y es que le dicen tengo cáncer y se echa a morir es decir dejan de hacer su vida el médico no te dijo que no podías estudiar el médico no te dijo estoy hablando del caso del cáncer el médico no te dijo que no podías ir al supermercado el médico no te dijo que no podías salir a un parque pero a veces las personas nos agobiamos tanto con una mala noticia que congelamos la vida paralizamos la vida como que solo hubiera un pensamiento como que solo hubiera una realidad y toda la vida empieza a girar en torno a esa realidad entonces este doctor le preguntaba a una de sus pacientes porque tu sabes que en toda enfermedad es muy importante el elemento psicológico el ser humano es cuerpo y alma no es solo cuidar el cuerpo entonces el le preguntaba a una de sus pacientes a usted que le gusta hacer y la señora decía una señora norteamericana y ella decía a mi me gusta mucho leer siguiente pregunta que libro empezó a leer hace poco decía ella a mi me gusta esta trilogía o sea tres libros y son muy gruesos de esto que se llama el señor de los anillos usted recuerda que eso lo hicieron en película pero antes de ser una película eso eran libros entonces a ella le encanta leer y le dice y cuanto ha leído del señor de los anillos mira la respuesta de ella fíjate como ella responde estaba empezando el segundo te das cuenta como ella dice que quiere decir estaba empezando el segundo que quiere decir que suspendió exactamente es decir le acaban de decir que tiene un tumor y ya ella suspendió su lectura entonces le pregunta al doctor y usted porque dejó de leerlo y responde ella porque ahora con este cáncer el cáncer no te impide leer claro cuando tienes una preocupación tan grande a veces no le encuentras gusto a lo que estás leyendo a veces te sientes raro haciendo actividades normales cuando tú crees que tu vida ya no es normal pero bueno este doctor manejó muy bien las cosas y la fue persuadiendo y le dijo mire usted no tiene en este momento una sentencia de muerte perdóneme que se lo diga de esa manera usted no está sentenciada a muerte señora usted tiene un cáncer si lo vamos a tratar va a pasar por momentos muy duros pero por favor no se adelante ¿qué significa eso? normalizar hay muchas cosas que usted puede seguir haciendo usted está siguiendo una serie en televisión o que se yo en Netflix o alguno de esos servicios usted está siguiendo una serie no la suspenda usted la puede ver el hecho de que haya una epidemia no quiere decir que no puede hacerlo o es que usted sentado frente a un televisor apagado pensando la epidemia sigue la epidemia sigue ¿cuántos más infectados estarán hoy? la epidemia sigue y sigue y sigue con decir esas palabras estás frenando la epidemia no ah entonces usted quiere que nosotros huyamos de la realidad ya dije que no hay que estar enterados claro pero que tú pongas toda tu vida a girar en torno a la epidemia no cura la epidemia y perdóneme que lo diga de esta manera que puede sonar un poco agresiva que tú pongas toda tu vida a girar en torno a un tumor no cura el tumor muchas veces lo que sucede es que el aumento de preocupación empeora las cosas porque el aumento de estrés el aumento de preocupación hasta donde entiendo yo que me han dicho los que saben de esos temas lo que hace es empeorar la salud de la persona en cierto sentido la hace más débil entonces para nuestra batalla emocional que necesitamos necesitamos comprender necesitamos dimensionar necesitamos filtrar filtrar información y filtrar conversaciones si usted está hablando con un amigo si usted está hablando con una amiga y esa señora en 45 minutos ha dicho 815 veces coronavirus pues tú también le puedes decir mira ya hemos hablado bastante de esto cuéntame otra cosa o yo te quiero contar esto otro pero que no les vaya a pasar a ustedes como le pasó a mi abuelo la historia de mi abuelo es muy simpática él era ganadero él tenía su finca y resulta que hubo una época en la que hubo una sequía terrible allá en Colombia en el norte de Colombia que era donde él tenía sus animalitos una sequía muy grave tan grave pues que ya estaban muriendo animales y él entonces ya sólo hablaba de la sequía la sequía la sequía el verano la sequía el verano la sequía la sequía el verano sólo hablaba de eso a todas horas mañana tarde y noche se despertaba por la noche a ir al baño la esposa le decía ¿cómo estás? preocupado por la sequía entonces uno de los hijos dijeron estaba llegando el cine estoy hablando de mi abuelo ¿no? estaba llegando el cine allá a Barranquilla Colombia norte de Colombia entonces dijeron pues llevémonos el viejo a cine para que vea otra cosa entonces se fueron para cine era una película del llanero solitario aquí hay gente que no sabe que es el llanero solitario y entonces sale el llanero solitario cabalgando con su fiel amigo toro y se levanta una polvareda y dice mi abuelo el verano es general entonces hermanos hay personas que se obsesionan trata de normalizar y trata hacerte esta pregunta si yo me lleno más de angustia si yo solo hablo del tema lo resuelvo esa es la pregunta que tienes que hacerte entonces normaliza tu vida normalízala hasta donde es posible eso te va a mantener tu salud y tu mente muy despejada para lo que la vas a necesitar y último consejo nos salieron cinco consejos para la batalla emocional el último consejo es no pierdas el buen humor hay que sonreír y hay que reír o sea tú no puedes vivir todos los días como si se hubiera muerto alguien en tu casa además te digo una cosa ¿sabes quiénes son los que más sienten el impacto emocional? no propio sino de los adultos pues ya dije quiénes los niños tu niño no puedes sentir que porque hay una situación de riesgo ahora lo quieres menos ahora lo amas menos ahora le dedicas menos tiempo ahora estás ausente sino físicamente emocionalmente también también la sonrisa también el cariño también la alegría también el apunte y para eso debo decir que uno de los países campeones yo quiero muchos países pero uno de los países campeones se llama México qué capacidad para hacer chiste de todo mira un poquito de chiste es bueno un poquito de humor es bueno por ejemplo fue un mexicano el que me mandó eso de la de la ¿cómo se llama? el plástico ese que tiene bolitas que les conté sí les conté ¿no? que dice cuidado con ese plástico porque el aire es de China ¿no? entonces también un poco de humor es necesario tú no puedes vivir o sea si vamos a tener un mes muy difícil tú no puedes vivir un mes con cara de acontecimiento cara de tragedia ¿y por qué desayuna con esa cara? ¿qué cara quiere que traiga con esta piedra? no no todos los días pueden ser días de tragedia por supuesto que nos duelen los contagios por supuesto que nos duele que hay personas que están falleciendo pero de nuevo hay que dimensionar alguien me mandó un mensaje que me impactó mucho alguien decía en el mundo entero en el mundo entero el número de fallecidos hasta la fecha por esta epidemia no alcanza a ser 5 mil esa era la cifra en ese momento ahora es un poquito más un poquito menos pero está alrededor de eso todavía no han muerto todavía 5 mil personas y pensemos una cosa en un país como Colombia hay otra epidemia eso se lo cuento para que se animen a visitar Colombia hay una epidemia de dengue en Colombia dengue y en este momento el número de muertos de dengue en solo Colombia supera los muertos del coronavirus en todo el mundo o sea para Colombia en este momento la epidemia de dengue es mucho más grave que la epidemia del coronavirus COVID-19 no le estoy quitando importancia ni al dengue ni a los muertos ni al coronavirus sino que precisamente en tónica de lo que es dimensionar hay que darse cuenta de que es lo que estamos haciendo hay que darse cuenta mis hermanos de cuáles son nuestras actitudes por eso un poco de buen humor también es saludable tengan en cuenta que el cariño hacia sus niños la alegría el jugar con ellos sigue siendo importante muchos niños pequeños no entienden de epidemias y si no entienden la palabra epidemia menos entienden la palabra pandemia y menos entienden que es COVID-19 ellos no entienden eso pero ellos si entienden que ahora ya no juegas con ellos ahora si entienden que ya no los ríes ya no ríes ahora si entienden otra cosa porque mi papá no me quiere porque mi mamá no me abraza obviamente si tu sabes que estas en situación de contagio pues debes tener cuidado también con los de tu casa pero si no estas en esa condición porque tienes que ser duro con las personas que tienes ahí cerca entonces esto tiene que ver con normalizar y tiene que ver con el sonreír para que no se nos olvide entonces vamos a quedarnos con esos cinco verbos los cinco verbos de la batalla emocional amados hermanos comprender dimensionar filtrar normalizar sonreír sonreír sí es importante y yo por ejemplo bueno se lo he pedido al señor pero yo por ejemplo estoy feliz de estar aquí estoy feliz y es bueno que esa felicidad también la expresemos porque finalmente quien es el que me ha traído aquí Cristo el señor es el señor el que me ha traído y yo le creo a el ah porque es posible que yo esté contagiado que me contagie en algún aeropuerto me contagie en algún avión sí eso puede pasar muchas cosas pueden pasar mi vida está en primer lugar en manos de Dios y yo no dejaré ni de sonreír ni de alabar al señor porque estoy haciendo en conciencia lo que creo que debo hacer el sacerdote no puede ser el primero que abandona el barco aquí estamos hermanos y hay un Dios grande amén amén